La mayoría de las calles del departamento tarijeño se encuentran bloqueadas, sin embargo lo que molesta a las autoridades de la Caja Nacional de Salud es que los manifestantes no respeten la función que tienen las ambulancias, ya que en varias zonas no los dejan transitar libremente poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Bloqueos que no dejan pasar a las ambulancias a veces y por ejemplo están pidiendo que haya el paciente, no siempre así es, por ejemplo nosotros trabajamos pacientes con hemodiales, por ejemplo el paciente que tiene hemodiales o que está en tratamiento con hemodiales tiene que ir día por medio del hospital obrero, va al hospital obrero entonces hay que llevárselo a la casa en ambulancia, entonces la ambulancia va con el paciente, no va a estar recostado porque el paciente hemodializado no es un paciente crónico. Asimismo refirió que los enfermos renales son los que tienen una situación más crítica por lo que tienen que ser trasladados en ambulancia y eso es lo que no entienden los bloqueadores. Quiero pedir aquí a los que están bloqueando de que dejen pasar porque no siempre digamos el enfermo tiene que estar echado en la camilla, hay enfermos que están sentados y les repito, los pacientes con hemodiales que son más de 50 en el hospital obrero, o más de 50 pacientes, a veces hay urgencias, entonces estamos reforzando con otras ambulancias más de nuestro clínico a fin de digamos de que un poco se alivie esta situación y pueda digamos el paciente ser retornado a su domicilio o cuando hay una emergencia el ambulante tiene que ir a recorrer a un paciente.